Bueno, hablamos otra vez para informarles un poco de lo que Zigarelli está siempre a la vanguardia de lo que es juntas de motor y repuestos, retenes, pulones, y en este caso tenemos el OM651 del Sprinter en Mercedes-B, junta de tapa de cilindros multilamina, acero plano con serigrafía de caucho siliconado, junta multilamina de escape múltiple con nervadura para su mejor sellada, junta de caucho siliconado para la caja de admisión, premoldeada para su mejor contención de afluentes. La junta de la transición del frente de distribución, monolamina en acero con tratamiento de pintura de sellado, distintas juntas, todas con materiales especiales, ORIN, la junta de la bajada de escape, los retenes de bancada delantero y trasero del cigüeñal y los retenes de las guías de válvulas. Para mostrar, junta de tapa de válvulas, en este caso se puede utilizar superior e inferior la misma junta, no tiene ninguna alteración porque está preformada y premoldeada y después tenemos la junta de cartes en un cartón con un tratamiento especial con serigrafía de bitón para el mejor sellado de la misma. Nuestros productos llevan un cuño de identificación que nos marca la calidad de la misma.